Como dos, tres veces, plantee que se tenía que hacer un análisis sobre los contenidos y sobre la actitud de los columnistas y articulistas de los periódicos, les he dicho que ayudaran a hacer la tarea para darnos cuenta cómo se ejerce la libertad de expresión de prensa en México, porque es una falsedad, ni siquiera en eso hay honestidad intelectual, el decir que no hay libertad de expresión, que no se garantiza la libertad de prensa, que está amenazada la libertad de prensa, lo acaba de decir el director fundador de El Universal y que va a él a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. Nunca se había atacado tanto desde el tiempo del presidente Madero a un presidente como ahora y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión. No ha habido censura, ninguna represalia en contra de nadie, no se ha perseguido a nadie de los medios de información. Lo que pasaba anteriormente, lo que hicieron con Gutiérrez Vivó, con Carmen Aristegui y con muchos otros. Además, por convicción nosotros nunca, jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando entonces? Pues es lo contrario, es un ejercicio pleno de la libertad. Los que antes callaban como momia ante el saqueo, ante las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores, ahora gritan como pregoneros y ejercen a sus anchas la libertad. Por eso es importante tener datos, argumentos. Y yo ayer le pedí a quien me ayuda a llevar mis redes sociales, que es una persona, Jessy, me ayuda a colocar mis textos en Facebook, en Twitter, le pedí que me hiciera un análisis de los artículos de ayer y de las columnas de ayer de, creo, seis periódicos, ocho periódicos. Y quiero mostrarles el resultado para que vean cómo está realmente la situación. Por eso, vamos a mostrar, se les va a entregar este informe, pero también lo voy a subir a mi Face y al Twitter para que cualquiera pueda revisarlo, analizarlo y verificar si es cierto o no. Ojalá y más adelante, ya con esta metodología, se pueda hacer lo mismo, no para limitar la libertad, sino para actuar con profesionalismo y con objetividad y no mentir, sino saber que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, porque parte de la transformación es garantizar a plenitud las libertades. Entonces, vamos a ver si podemos ampliarlo, oprésame el micrófono. Este es el financiero. Es la columna, ¿cómo se llama?, el autor de la columna, el título, el tema que se trata, de todos ellos cuáles son menciones positivas a la 4T, neutrales, 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 neutrales. este es el financiero. El universal, lo mismo. cero positiva, ayer, de todas las columnas. ¿Cuál es el lema del Universal? El gran diario. Neutral, dos. Negativas, diez. Y lo mismo, aquí están las columnas, los autores. Ya eso ya les toca a ustedes, ya revisarlo. El economista, igual. Neutral. Positiva, una. Marco Amares, no lo conozco. Neutral, una. Negativa, siete. La jornada, positivas, cinco. Y nos tratan bien. Neutral, tres. Negativa, cero. Excelsior. Positiva, dos. Neutrales, cinco. Negativas, once. Positiva, una. Neutrales, cinco. Negativas, siete. Milenio. Positivas, uno. Jorge Cepeda Patterson, pues es Garbanzo de Libra, por eso lo menciono. Neutral, dos. Neutral, dos. Negativas, doce. En Milenio. Reforma. Positiva, cero. Neutrales, cero. Ahí no hay medias tintas. Negativas, siete. Esto es ayer. Totales. Se revisaron 148 textos, de esos 95 sobre 4T, o sea, la mayoría. La mayoría. Somos clientes, predilectos, preferidos. Neutrales, positivas, positivas, 11. Neutrales, 21. Neutrales, 21. 484 T. Aloe, 4 T, del total, de las columnas y de los artículos, 64.2. Somos el objetivo principal, positivas 10.6, neutrales 23.1, negativas 66.3, ya lo demás es que de todos los articulistas sólo el 10 por ciento son mujeres. Esto nada más es para mostrar otra contradicción de cómo se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres.